Se vienen los Juegos Cordobeses, la verdad que es una instancia que había estado cortada por la situación pandémica que habíamos afrontado, la verdad que con mucha ilusión surgió ahora prácticamente sobre la marcha y bueno, vamos a participar, los Juegos son viernes, sábado y domingo, ahora a principio de julio, nosotros vamos a participar sábado y domingo en estas cuestiones de abaratar costos y que la mayoría de los chicos pueda participar, se ha organizado para las instituciones de fuera de Córdoba, de que tengamos la posibilidad de jugar sábado y domingo, o sea que tendríamos que estar una noche de alojamiento que nos ayuda a acotar todo el tema de gastos, pero sí, sin lugar a duda que es una instancia linda para nuestros estudiantes que tengan la posibilidad de empezar nuevamente a competir en estos Juegos tan lindos. ¿En qué disciplina se va a participar por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y cuáles son las sedes? Se va a jugar todo ahí en el IPEF, en Córdoba, ahí al lado del Estadio Kempes, se va a competir con lo que es en la rama de fútbol de salón masculino, vamos con básquet masculino y femenino, vamos con vóleybol masculino y femenino, llevamos el equipo de tenis de mesa y también el equipo de atletismo que van a competir en varias disciplinas atléticas, esa sería la delegación que llevamos, son alrededor de 85, 88 chicos que van a estar representando nuestra universidad en los Juegos de Córdoba. ¿Y los rivales son universidades de toda la provincia, tanto públicas como privadas? En esta instancia son de la provincia, de la provincia de Córdoba, públicas, privadas y también está abierto a las facultades de la universidad provincial. Esto está muy bueno porque la cantidad de equipos que va a haber en cada rama va a ser linda para tener la posibilidad de competir lo más que se pueda.